Hacer un arma, sino como tratamiento para trastornos genéticos, pero su forma actual es bastante imperfecta. Al tratar de arreglar el cuerpo lo desgarra. Debemos localizar al Dr. Michaels. No confío en que Sable pueda contener algo tan mortífero. Bien, seguimos en esta otra parte. La misión es esta. Dice Central Park. Tenemos que hacer un par. ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo es que llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Escurrirse en las instalaciones de Sable podría salir mal. Debería ir a Central Park. Vamos para que se actualice el mapa. Aquí está. Listo. Vamos para el Central Park. Vamos arriba. ¿Qué pasa? ¿Vamos allá? Bien. Necesito terminar de oír el mensaje de dos de May. Peter, hablé con la madre de Miles. Le encantó la idea de que trabaje aquí. La pobre mujer también está sufriendo, pero intenta mostrarse fuerte ante su hijo. Debe vivir su duelo. Y Miles debe ver que vale la pena seguir viviendo. Fue una buena sugerencia, Peter. Seguro que Ben estaría orgulloso. Bien. Estamos llegando a Central Park. Excelente. Llegamos. ¿Dónde estás, M.J.? ¡Rayos! ¿Llegar a él? Ese lugar está lleno de guardias. ¿Cómo llegarás a él? Muy silenciosamente. Me tengo que ir, compañero. Standish está en algún lugar ahí dentro. Tengo que evadir a ese guardia. Hora de ver si los señuelos que Pete me hizo funcionan. Bueno. Ahora tengo que irme como ella. Perfecto. Vamos a este punto. Ese hueco en la valla parece prometedor. Solo hay que distraer al guardia. Bien. Ahí. Perfecto. ¿Dónde debo ir ahora? Arriba. Ok. Tengo que alejarlo de las escaleras. Muy bien. No me va a ver. ¡Joder! No. Por poquito. Por poco. Por un pelín. Bien. Entonces. Ahora. ¿Qué es eso? Creo que no fue nada. Los demons están matando gente relacionada con el aliento del diablo. Standish está en peligro. Debo tomar una foto de esto. Lo tengo. Bien. Hora de avanzar. Seguimos por aquí. Veamos. ¿Qué tenemos aquí? Un montón de guardias abajo. Lo sabía. Tengo que ir a esa tienda. Muy bien. Están desasegurados, señora. Bloquea las comunicaciones. No quiero que la prensa sepa sobre Michael o el aliento del diablo. Listo. Está nerviosa. Rayos. El generador se apagó. No lo distraeré mucho tiempo. Lo distraemos con esto. Perfecto. Muy bien. Y ahora tengo que ir por el otro lado. Debo descubrir dónde o perderemos la oportunidad. Muy bien. Tengo que esperar a que este se mueva. Vamos, compañero. Muévete. Ya te va a quedar aquí. Cuidado. 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 En camino. El camión se va a mover. Lo usaré para cubrirme. Vamos, vamos. Ahí. Muy bien. Wow. Lo logramos. Y ahora debemos ir a dónde? Arriba. Perfecto. Subimos. Subimos. Tenemos un guardia aquí. Añade dos unidades. Lleva la única muestra de aliento del diablo. No será responsable de una pandemia. Entendido, señora. No importa cuántos agentes tenga Sable. No podrá detener a Martin Lee. Muy bien. Lo distraemos. Y este, ¿cómo lo distraigo? Ahí está. Se bajó. ¡No! ¿Y cómo voy a distraer a ese? Bueno, no pasa nada. Vamos de nuevo. No pasa nada. Tengo que distraer el otro. Bravo y Charlie están en cubierta para reubicar al Dr. Michael, señora. Muy bien. Añade dos unidades. Lleva la única muestra de... Por este lado debe ser. Muy bien. Ahí está. ¿Qué fue eso? Muy bien. Por poco también. Lo logré. Muy bien. Una foto. No hay nadie por aquí. Y ahí. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? La tienda de Standish. No puedo creer que Michael lleve el aliento del diablo con él. Osborne no confía en nadie más para asegurarlo. Espero que su ego no sea su perdición. O la nuestra. ¿Por cuál lado sería? Entonces, por el otro lado. A ver. Cuidado. Cuidado. No hay por dónde pasar por este lado. Muy bien. ¡Ay! Cuidado, cuidado. ¡Oh, rayos! Estuvo muy, muy cerca. Vamos, vamos. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Muy bien. Entramos. ¡Wow! ¡Qué suerte! Muy bien. ¡Maldición! ¡Charles! ¿Dónde está el doctor Morgan Michaels? ¡Y te envió! ¿Verdad? No. ¡Bien! ¡Maldición! ¡No! 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 ¡No estoy con los demons! ¡No estoy con Sable! ¡Soy periodista! ¡Y quiero que detengan a Lee! ¡Igual que usted! ¡Watson! ¡Oh! ¡Oí de tus artículos! ¡Sable no me escuchará! ¡Tiene a Michaels en Bowery! Mañana lo llevarán a otro refugio. ¡Pero ignora totalmente lo de Grand Central! ¡Grand Central? Los demons hablaban de ello Mientras me retenían Irán para allá Oh, Spiral ¿Qué necesitan los demons Que haya en gran centro? Eso es ¿Pero qué? ¡Charles! ¡Oh! ¡Qué idiota! ¡Este idiota! No, definitivamente no Lo siento, Charlie Bien, hora de partir ¡No! ¡Él sabe algo! Muy bien Seguimos Seguimos en lo que carga ¡Qué extraño! ¡Perfecto! Bueno, creo que ese fue el giro Más incómodo de mi vida MJ está molesta Seguimos entonces ¿Dónde tengo que ir? Ah, bien Otra cosa Lo siento, Charlie Derribaste a un hombre Destruiste mi investigación Y lo único que tienes para decir Lo siento, Charlie Esto es una broma para ti ¿Qué? ¡MJ! ¡No! ¡Lo arruiné! ¡Quería romper la tensión! Romper la tensión Claro ¿Sabes que rompimos por esta razón? Pensé que rompimos Para que pudieras concentrarte En tu carrera Rompimos porque no dejabas De tratarme como a una niña ¡No hagas eso, MJ! ¡No hagas eso, MJ! ¡Eso es muy peligroso, MJ! No tengo superpoderes de araña Pero no estoy hecha de cristal ¿Te escabulliste en medio De un ejército armado? ¿Sabes qué? Dejemos esto para otro momento, ¿sí? ¿Pudiste averiguar algo del Dr. Michaels? Bien Michaels está en algún lugar en Bowery Mañana al mediodía lo trasladará a Saban Genial ¿Algo más? ¿No estaba diciendo algo sobre Grand Central Antes de que yo llegara? Él... No Nada Escucha, tengo que irme, Peter Tengo poco tiempo Peter Eso me confirma que sigue molesta Peter Bien hecho Superhéroe ¡Qué rabia! Mejor iré a patrullar para relajarme Bien Seguimos hasta que se active la otra misión Alerta a todas las unidades Reportan una situación de bomba en curso Requerimos oficiales en Upper China Down Es la madre de Miles Vamos, vamos Que se actualice el mar Quería agradecerle por conseguirle a Miles el trabajo en el refugio FIST Un placer Y por favor, llámeme Peter Señor Parker Suena demasiado maduro para mí Debo decir que Miles no estaba muy seguro Le di a elegir entre esto y más terapia Sé que lo necesita Odia sentirse una víctima O que le tengan lástima Lo entiendo También soy así Se lo diré a tía May Y estaré ahí en su primer día Gracias de nuevo Esto significa mucho para nosotros Vamos a lo que se actualiza el mapa A una misión principal Listo Vamos a la siguiente La siguiente La siguiente está por acá Equipo Sable ubicados en Trinity ¿Cuál es su estado? Cambio Los demos atacaron a nuestro D.V.P Tal vez los de Sable puedan encargarse Pero no correré el riesgo Otros dos con buenos disfraces Y fundaremos una liga de lucha profesional Bien 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 Vamos Muerto Bien Toma Muy bien Bien, ya se actualizó Mío Vámonos, que más Que más Ya Nadie más Venga Cuidado Perfecto Vamos con el objetivo Muy bien Vamos allá Atención a gente En el console town Tenemos una actualización Los demos Se acendian un puerto Muy bien Llegamos al laboratorio ¿Qué es esto que hay aquí? No No, no, no Vamos al laboratorio No me voy a deviar Antes de A ver si tengo alguna habilidad disponible Tengo dos Muy bien Entonces Ajá Esa cuesta tres Esta cuesta uno Esta cuesta dos Vamos a ver Y esta Lo voy a desbloquear Esta Una de uno Esta cuesta dos También Nos fuimos Listo Muy bien Muy bien Vamos con el otro Perfecto Vamos allá Siento Llegar tarde Buenos días Parker O tardes Bueno No importa Sí De aquí Tiene que pasar Revisa los neurosensores Buscamos reacciones Más rápidas En ello Que sean menos De tres minisegundos Vámonos con otro acertijo Tiempo de respuesta Actual Cinco punto siete Tiempo de respuesta A gesto Objetivo Tres minisegundos Bien Parece que puedo optimizar Este relé de energía A ver Bien Tenemos aquí Tenemos que llevarlo Hasta el otro punto No Vamos a usar El número uno Este Y ahora usamos No No Negativo Usamos este Listo Y se rotan Listo Muy bien Bien Tengo cero De este Muy bien Muy bien Muy bien Hasta aquí Ojo Espérate Tengo que darle La vuelta No tengo Malla Negativo 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 Bien 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 Bien, el otro. No sé, no. Bien. No, no, lo estoy haciendo malísimo. No, chicos, voy de nuevo. Voy a reiniciar. Bien. 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 Yo soy malísimo para estas cosas, mano. Bien, la verdad lo reconozco. Bien. 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 ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Positivo! ¡Muy bien! ¡Bien! Yo también lo he vuelto Creo que a ti te voy a necesitar ¡Muy bien! 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 ¡Listo! ¡Hasta que lo logré! Bien. Y ahora... ¿Qué sigue? ¡Wow! Y lo hice en 4.9 Demasiado Hay resistencia en el circuito del neurosensor Más Vamos con más Bueno Bien Bien, 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 bien Este tiene candado Este también Este está bien 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 este parece que va a ser más fácil ¿qué pasa? no funcionó bueno lo salté mira no sabía esa opción que se podía saltar no sabía que se podía saltar wow que bueno para no complicarse la vida perfecto ahora dice que te voy a ir wow bien listo damos rojo listo listo dame uno que haga este salir no no ya lo quité ese ok ok entonces dame 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 este y ahora dame este muy bien ahora dámelo como este muy bien de horror este está bien perfecto tampoco muy bien lo salté también a ver lo quise complicarme muy bien muy bien que pasa que pasa vamos a ver que pasa ahora perfecto doc wow wow que tecnología broder o si hum hum bueno si mo ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Necesita ayuda? Sí. Vamos a ver. Doctor, ¿qué está pasando? ¿Ya se nota tanto? Mis médicos lo llaman trastorno neurológico degenerativo. Parece que me expuse mucho a químicos tóxicos cuando era joven e imprudente. Lo lamento. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Ya lo haces. La peor parte es que solo afecta a los músculos. La mente sigue funcionando, pero... el cuerpo no responde. Solo tú lo sabes, Peter. Y seguirás siendo el único. Por supuesto. ¿Y si... quieres buscar un empleo que tenga más futuro? Siempre quise trabajar para usted por lo que tiene acá y... eso no lo perderá. Y a mí tampoco. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Bien. Vamos a ver de qué se trata. Interfaz directa con los ganglios basales. Emocionante, pero arriesgado. ¡No lo sé, Doc! Necesitaría una seda de galio para que funcione. ¡Y las probabilidades de lesión son altas! ¡Galio! ¡Claro! Ahora olvida los riesgos. Vaya. Peter comienza a sospechar. Lo oculta, pero me doy cuenta. El Doc está enfermo. Podría perder el control de sus funciones motoras en un año. Y si no tenemos cuidado, un implante intracraneal empeoraría todo. Incluso podría alterar su personalidad. Tenemos que proceder con cuidado. Bueno. ¿Y ahora? Doc, lo siento. Mi tía me envió un mensaje. Tranquilo, Peter. Yo mismo pensaba tomar un descanso. Tan pronto como revise los datos de la telemetría. Gracias. Regreso en un par de horas. Muy bien. Veamos. Aquí está la otra misión. Vamos por allá. Bien. Vamos allá. Vamos allá. Amigos, seguro escucharon sobre los disturbios en la ESU. Pero no se trata de ebriedad en menores de edad. Millennials que reclaman sus derechos o hormonas fuera de control. Las autoridades no quieren revelar detalles, pero mis sueltes me informan que los demos drogaron a los estudiantes. Con virtud. Muy bien. Llegamos al otro punto. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Quieres pelear? Ese fue tu último error, idiota. ¿Qué? ¿Se necesitan tantos tipos para asaltar a un adolescente? ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bien? Eres Spider-Man. ¡Eres el sorprendente Spider-Man! ¡El espectacular Spider-Man! Y otros cuantos adjetivos que usa Jameson. Oye, fuiste muy valiente. A la próxima, déjalo a los profesionales. ¿Sí? Bien, pero... ¿Y si no hay ninguno cerca? Bueno, no puedes ponerte a pelear con alguien que te duplica en tamaño. Digo, no me malinterpretes. Siempre me enfrento a tipos más fuertes que yo. Pero si lo hago yo... ¿Cómo la vez que peleaste con Reno en el puente de Brooklyn? ¡Fue increíble! Muy buen ejemplo. Si tu oponente es más grande, tu se más rápido. ¿Sí? ¡Ah, sí! Pero es... es fácil para ti decirlo. No puedo hacer las cosas que haces. Bien. A ver, los puños. ¿En serio? ¡Claro! Muy bien. Lo primero. Lo primero. Que no te controle la adrenalina. Inhala. Profundo. Relájate. Cadera hacia adelante. Que te ataque primero. Mueve los pies. Y cuando pierda el equilibrio, a su punto débil. ¡Bum! ¿Así? Sí. Sí, muy bien. Bien. Pero esta vez... Golpéame fuerte. Golpé aquí. Bien. Bien. Yo puedo... Lo siento. No, no. No. No pasa nada. ¿Qué tal, Blas? Estarás bien. ¿Bien? Ya termino. Debo irme. Oye... Gracias. Por... Cuando quieras. Golpé a Spider-Man. Muy bien. Ahora voy con el chico de nuevo. El refugio debe estar enfrente. Perfecto. Vamos allá. Maez, ¿cómo estás? Amigo, no vas a creer esto. Acabo de conocer a Spider-Man. ¿Qué? Increíble. ¿Te mostraste nuestra app, Hacker? Oh, no. Lo olvidé por completo. Pero, hermano, seguro te la compraba y seríamos famosos. Sí, se la mostraré la próxima. Debo irme. Le prometí a mamá llegar a tiempo. Bien. Nos vemos. Perfecto. Oh, no. Todos saquen sus identificaciones para la inspección. ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Debe ser una broma. Esto tomará una eternidad. Si el dron no estuviera vigilando, saltaría a la cerca. Conoce a alguien llamado Martin Lee. ¡Guau! ¡Eso fue tan fácil! No puedo creer que Sable no proteja sus sistemas. Quizá les mande una sugerencia anónima. Me voy. Me alejaré de esos tipos. Por aquí. Bien, labhacker. No me falles. Tal vez pueda encender la sirena. Bueno. Hora de moverme. Oh, pero aquí voy por el otro lado, chicos. Disculpen. Y por poco me descubren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tengo que distraerlo. No, fui demasiado confiado también. Me alejaré de esos tipos. Muy bien. Bien, labhacker. No me falles. Bueno. Hora de moverme. Perfecto. Listo. Muy bien. Eso fue lo que debí de hacer desde un principio. Bien, veamos. Perfecto. Puedo ir bajo la puerta a la izquierda o sobre los andamios a la derecha. Bien, tenemos videos. Bien. Ten calma. Tengo que distraerlo. ¿Ves algo? Diablos, hay mucho vidrio roto aquí. Entendido. Iniciando barridos. Bien. Ignorame. Soy invisible. ¿Quién anda ahí? Bien. Perfecto. Entramos. Eso fue intenso. Muy bien Oh, hola mamá Hola cariño, ¿llegaste bien al refugio Fist? Ah, sí, casi llego Miles, no tienes que trabajar en el refugio, ¿sabes? Dijiste que sí No, yo te di opciones Sí, y elegí esto antes que más terapia Es lo que me ayudó El tipo dijo que cada uno llora a su manera Esta es la mía Bien, lo siento Mamá ¿Sí? Si no quiero hablar de ello, no significa que no te quiera Ay, cariño Te amo mucho Bien, ¿dónde está? En la entrada ¿Superaremos esto? ¿Sí? Debo irme Te llamo camino a casa ¿Dónde está la entrada? Ah, hasta que se autorizó el mapa Míralo aquí Excelente Vamos entonces a ver Qué sucede en el trabajo del chico Solo respire y yo regresaré pronto, señor Hodges Hola, Miles Oye, siento llegar tarde Oh, no, no Qué bueno que viniste Sí, bien ¿En qué puedo ayudar? Podrías comenzar por conocer el lugar Conocer a la gente ¿Sabes? Todos gustan del café Café, bien Al rato te busco para ver cómo te estás adaptando, ¿sí? Sí Muy bien Señor Hodges es inofensivo No muerde Mucho Seguro Bien ¿Café? Gracias ¿Lo ayudo? No, a menos que sepas que diablos es un quark Es una partícula subatómica Ya sabes el bloque de construcción de los protones, neutrones, sadrones Subatómica ¿Sirvió? Buena, chico Ah, pedazo de chatarra Ah, mierda ¿Qué le pasó? Esta maldita cosa ¿Le importa si reviso? ¿Qué? Oh, en la escuela tenemos un par de CRT y sé cómo repararlos ¿CRT qué? No, no, no Basta con darle un par de golpes y funciona Oh, quizá el cable esté suelto Muy bien, pues Adelante Don, sábelo todo Por favor, adelante Veamos Continúan llegando tributos para el oficial Jefferson Davis El héroe asesinado en el bombardeo del ayuntamiento Tras conocerte que perdió la vida protegiendo a varias personas de la explosión Oye, niño Dame más Así como su hermano Aarón Siempre hay un estúpido, hermano Nos ayudará por aquí Puede que hayas oído de su padre, Jefferson Davis Es bueno que a pesar de tener bastante que hacer, decidió venir como voluntario ¿No crees? Sí, sí Gracias Qué vergüenza Estúpido Por lo de antes De nada Casi mediodía Seibold debe estar trasladando al Dr. Michaels Debo llegar a Bower y encontrarlo Nuestras computadoras son anticuadas Perfecto Perfecto Vamos con el siguiente punto Está bueno para uno no estar siempre haciendo misiones y misiones, ¿entiendes? Y es bueno un poco de relajarse en el juego, ¿no? Vamos, Spider Este gameplay está larguísimo Creo que lo voy a dejar Vamos a ver dónde caigo ¡Listo! ¡Wow! Así es Primer día completado Lo vamos a dejar aquí Entonces Vamos a seguir con La siguiente parte Subimos al nivel 22 Nos aumentaron la salud Le dieron un punto de habilidad ¡Wow! Gracias chicos Nos vemos en el próximo gameplay ¡Sí! Bueno, ¿qué hará? ¿Dispararme? Honestamente Creo que 50 y 50 ¡Ah! Bien Pasaré por el vecindario Pero no muy cerca Por si acaso ¡Aquí! 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 Gracias.